Hola, en el vídeo de hoy os vamos a hablar sobre el fondo de ojo. Los ópticos optometristas somos los profesionales de la atención primaria de la salud visual. Esto quiere decir que nos encargamos de prevenir la aparición de enfermedades oculares y una vez que ya están presentes, pues de intentar detectarlas de forma precoz para hacer la consecuente derivación al médico oftalmólogo especialista. En nuestros centros utilizamos un retinógrafo no midriático para observar vuestro fondo del ojo. ¿Qué quiere decir esto? Que no dilatamos la pupila. En función de los signos que observemos en las retinografías, podemos saber cuál es el estado de vuestra salud visual. Por ejemplo, podemos ver en qué estado se encuentra el nervio óptico, lo que es importante en determinadas enfermedades como es el glaucoma. Además, también podemos comparar la simetría que existe entre el nervio óptico de un ojo y el otro, lo que también es muy importante. Además, podemos saber en qué estado se encuentra la mácula, qué es lo que nos permite tener una buena visión central. Lo que también es importante en enfermedades como es la degeneración macular asociada a la edad. Si nosotros en las retinografías observamos algún signo que se sale de la normalidad, os daremos la información necesaria para que podáis acudir al médico oftalmólogo especialista. Y nada más, esto es todo por hoy. Si tenéis alguna duda o os queréis hacer alguna consulta, podéis pasar por cualquiera de nuestros centros. Nos vemos en el próximo vídeo.